Una urgente reforma en la distribución de fondos para municipios es lo que pide el legislador Silvio Belomío. Pasa esto, que venimos con uso y costumbre durante muchos años por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial, donde tenía una metodología y una forma de trabajar y donde no se examinaban los números que correspondían realmente que lleguen a cada uno de los municipios. Bueno, con esta diversidad política que hoy estamos viviendo, donde un gobierno nacional de otro signo político distinto al provincial, están surgiendo estos temas donde se da esta particularidad que podemos ver que en realidad los fondos no llegan como tienen que llegar a los municipios. Un tema que ya lo habíamos planteado al comienzo de la gestión como legislador, presentando proyectos en este sentido, no solamente con respecto a los municipios, sino también con respecto a las comunas. Y lo que se está poniendo de manifiesto hoy es esto, precisamente. La distribución de los fondos no está llegando como corresponde, como tienen que llegar a los municipios. Y eso lo ponen de manifiesto, obviamente, los que son oficialistas a nivel nacional, opositores a nivel provincial, pero es un tema muy serio y es un tema que deberíamos abordarlo y tomarlo como prioridad para que por lo menos se esclarezca muy bien cuáles son los fondos que llegan de la Nación y que se tienen que redistribuir a los municipios en forma automática. Acá venimos de un esquema donde los municipios y las comunas vienen cediendo ingresos, sobre todo los provenientes por la coparticipación federal y provincial, a favor de la provincia y la provincia lo administra. En ese esquema se confundían las cosas porque, por ejemplo, fondos especiales como el Fondo Soja o la Ley de Financiamiento Educativo también lo administraba la provincia y en definitiva no hacía lo que tenía que hacer, distribuirlos con los municipios y con las comunas en el caso de corresponder. Entonces me parece que es un tema muy serio que hay que abordarlo definitivamente y no es una simple estrategia política, sino un tema de finanzas públicas que tiene que estar muy claro para que los municipios no reclamen algo que supuestamente la provincia dice que no corresponde, pero la realidad es que sí corresponde.